hola chicos y chicas bienvenidos a abeja presumida seguimiento número 2 de las colmenas del 2020 cuarta temporada de los seguimientos de las colmenas de abeja presumida en el que estamos con un calorazo que no es normal para estar en febrero aquí en españa en valencia la comunidad valenciana hace mucho mucho calor así que vamos a colocar las alzas no nos cabe otra porque se nos ha adelantado demasiado el buen tiempo están empezando a salir hay floración se nos va a adelantar sí o sí la floración del azar que es el naranjo se nos está adelantando se nos va a adelantar sí o sí así que hay que estimular hay que hacerles de dejarles espacio hay que colocar las alzas para darles espacio como digo pero para ayudar también con colocarles un alimentador vamos a colocar alimento sólido alimento líquido vale y esto lo repetiremos que tengo la mano que tengo la mano como siempre primero la intro y te lo explico venga chicos y ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo, abeja presumida. Yo soy Tato Muñoz y como hemos dicho en la intro, hoy seguimiento número 2 del 2020, cuarta temporada para los seguimientos de abeja presumida. Van pasando los años, vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos equivocándonos, lo normal. Como hemos dicho en la intro, se nos está adelantando mucho y se nos va a adelantar, mejor dicho, mucho la floración. Está haciendo mucho calor, estamos casi a 23 grados. Ahora mismo prácticamente acabo de ver el termómetro más de 23 grados. Estamos a 14 de febrero, hoy es San Valentín. Felicidades, cariño, te quiero. Hace mucho calor, no es normal para el calendario como estamos en 14 de febrero. Mirad, manga corta, el solecito que está haciendo. Entonces se nos está adelantando la floración, el azar se nos va a adelantar. Entonces tenemos que adelantarnos. Vamos a colocar las alzas porque necesitamos espacio para que no se queden cortas de espacio y no suframos una enjamrazón. Vamos a colocar las alzas porque necesitamos colocarles cuadros para que empiecen a estirar cera si ya ellas lo consideran. Y sobre todo porque necesitaremos colocarles un alimentador para poderles proporcionar jarabe líquido. Vamos a alimentarlas, vamos a estimularlas para adelantarnos a la floración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con jarabe líquido y con caramelito, con candy como soléis decir por Latinoamérica. Nosotros vamos a utilizar, como digo, un alimentador para colocar el Big Complex y también el Apipasta. En pasta vamos a colocar de los dos tipos de alimentación. Posteriormente si consideramos y creemos que no hay mucho polen, también podemos aportarles torta proteica. Partiremos una quizás y colocaremos, recordad, en las tres colmenas que como sabéis en el seguimiento número uno hemos perdido una colmena. Lo cual todavía no hemos encontrado la solución, estamos en ello, pero lo vamos a arreglar en breve. Os iré contando novedades. ¿Qué tengo en la mano? Un cuadro de plástico. ¿Es el futuro? Puede ser. ¿Las colmenas de poliestireno que son las que tenemos en la deja presumida son el futuro? Puede ser. Desde luego es una alternativa y parece que cada vez está más de moda. Ahora, ventaja, que no se rompen. Hay algunos cuadros que van más o menos estirados, el plástico me refiero. Esto lo colocaremos, ellas ya tienen la formita, ¿vale? Llenarán de cera, como son de la Alfa lo llenarán de miel, ¿vale? Hay dos tipos de procedimiento. Nosotros ahora, como vamos a hacer dos investigaciones de si dejamos caer el cuadro o si lo dejamos con una pinturita de cera, no es ninguna pintura especial, sino es cera derretida que cogeremos una brocha y le impregnaremos un poco de cera para que la cogida, dicen, sea mejor. Pero de momento lo que vamos a hacer es probar colocándolos tal cual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el invento de probar primero colocándolos tal cual y luego colocándolos con la cera estirada. Con la cera, como digo, derretimos la cera, cogemos una brochita y pegamos una pincelada con cera. En teoría la cogida es mucho mejor, pero como siempre aquí lo vamos a probar. Así que hoy seguimiento número 2, 14 de febrero, día de San Valentín. Felicidades otra vez, cariño, a mi chica, a Suni. ¿Vale? Nos subimos arriba al apiario. Hemos cambiado el apiario, ¿vale? Todavía falta arreglar alguna cosita, queda limpiarlo un poquito. Pero en los siguientes seguimientos, en el número 3, ya estará yo creo que terminado. Pero sí o sí, hoy teníamos que venir a alimentar para anticiparnos a la floración que se nos está anticipando. ¿Vale? Y hacerles espacio con las alzas y con estos maravillosos cuadros de plástico que vamos a probar aquí en la oveja presumida. Así que vamos para arriba como siempre y seguimos con el vídeo. Bueno, como veis, hemos ganado un poquito de altura para la espalda. Este año queremos trabajar un poco más cómodos. Así que hemos puesto este banquito que habréis visto también en algún vídeo aquí en la oveja presumida como lo hemos hecho, simplemente para curiosidades como lo hemos hecho. Así que vamos a abrir, colocamos alza, estamos preparada. Hemos introducido cuadros de plástico sin nada más, lo hemos dicho abajo. Inventaremos, inventaremos no, haremos la prueba de ponerles, derretir cera, propia cera que sacamos de nuestras colmenas y darle una pincelada. De momento, simplemente no tenemos tiempo y para probar si la aceptan así, le hemos puesto a cada alza uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros. ¿Vale? Y evidentemente el alimentador para el jarabe. Aquí dejamos el espacio para poder poner el alimento sólido. Lo pongo aquí. Hemos optado, que nos encanta, por el ambrosia y por el jarabe líquido, por el pin complex. ¿Vale? Complex. ¿Vale? Así que nada. Vamos a destapar y empezamos. Bueno, esta la hemos movido hace un poquito para levantarla. Ah, no, pensaba yo que... Ahí está. Mena número dos. Tiramos un poquito de humo. Es cierto que, aunque hace calor, que hemos dicho, se nos está adelantando la floración. Es cierto que, cuando no tenemos sol, como es ahora que aquí no nos está dando el sol, porque si está el sol fuera, las temperaturas cambian y bajan. Aquí vemos como las abejas no han salido ni a saludar. ¿Vale? Tiramos un poquito de humo. La semana que viene retiraré las tiras del tratamiento. Ahora simplemente yo quería darles espacio para quedarme tranquilo. Sé que tienen el espacio para no quedarse cortas. ¿Vale? Y alimentar. Hacemos un corte como siempre. ¿Vale? Tiramos un poquito. Aunque no hace mucha falta. Ahí ya está. Bueno, nos facilitamos un poco las cosas. Corte hacia abajo. ¿Vale? Vamos a quedar un poco justo. Pues quitamos un cuadro. ¿Vale? Con cuatro cuadros cabe mejor la bolsa de alimento. ¿Vale? Se han enfadado un poquito ahora. Ahora sí han salido a saludar. Y ahora como hemos dicho, también el jarabe líquido. Y ahora sí han salido. 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 La apretamos ahí, para la última gota, ahí estamos, ¿vale? Ponemos una bolsa y tapamos. Nada, como quiero seguir con la combinación de este color tan bonito que estoy haciendo, voy a utilizar esta tapa que la intercambiaré con la otra. Eso ya es una tontería mía. Así que, cogemos la colmena número uno, la apagamos aquí, y tendremos. Esta colmena, me la quería dejar para el final, porque no tenemos abejas. No me lo puedo creer. Tapamos un segundito, vamos a ver la colmena más fuerte que tenemos en abeja presumida. Si nos quitamos de malas vibraciones, vamos a ver esta que tal. Colmena sin duda más fuerte, que abrimos y colocaremos esta. Como hemos visto que el espacio era muy justo, damos un cuadro plástico y hacemos sitio a la colmena. Volmena fuerte, no, fuertísima. La cual nos ha hecho venir sí o sí a visitar el apiario. Veo cuadros de miel ya llenos. Colocamos, colocamos el alza. Colocamos la colmena. Vamos a ver, intentar chafar. Tenemos los cuadros. Tenemos el alimentador. Cogemos jarabe líquido. Vamos a apoyarnos bien a trabajar. Puedo, vamos. Vamos a apoyarnos. Vaya, para luego. Vamos. Vamos a apoyarnos. Vamos, vamos. 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 Última gota, ahí, tenemos, y aquí lo tengo, perdonad. Vamos al corte, un poquito. Vale, como veis tengo las abejas. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado con la columna número uno. Bueno, como iba diciendo, hemos perdido también la colmena número uno. No hay una sola abeja. Evidentemente, por lo que veo, las abejas de las otras colmenas han limpiado la colmena y se han llevado toda la miel, las reservas, el colen que podría tener. Cuidaros cómo están los cuadros. Están limpios, limpios. Hay alguna visita del gusano o de la acera, me imagino. No gran cosa, por lo que veo, parece que no. Así que colmena que debemos de retirar y buscarle solución. Vamos bajo como siempre y comentamos. Malas noticias para abeja presumida. Bueno, vaya inicio del 2020 que llevamos en abeja presumida. Seguimiento número uno, perdemos una colmena. Seguimiento número dos, perdemos otra colmena. He extraído uno de los cuadros de esta colmena muerta, la colmena número uno, para enseñaros una cosita. En la colmena que nos falleció, en el seguimiento número uno, tuvimos que quemar directamente esos cuadros porque estaba infectado del gusano de la polilla de la acera. Era tal magnitud que optamos por quemar los cuadros y fuera. En cambio esta colmena, hemos fijado que en el suelo de la colmena había gran cantidad de cera. Cera roída, trocitos de cera, cosa que en las otras colmenas no había. En la muerte evidentemente no, porque no había colmena, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? En las otras dos colmenas no había nada. ¿Qué ha pasado? Ha fallecido la colmena, ha muerto la reina, las otras abejas se habrán ido, habrán fallecido, pero las otras dos colmenas han entrado dentro y se han comido todas las provisiones de miel y de cera. Por eso estaba esa cantidad de cera en el suelo, porque han roído, han roído, por eso se ven esos mordisquitos, por así decirlo. Está completamente limpio. He cogido un cuadro al azar, podría haber cogido otro más significativo, pero está completamente limpio. Como no hay ni gota de miel ni gota de polen, que es lo que suele hacer que ahí es cuando, si guardamos esos cuadros en el invierno, en el almacén es cuando suelemos sufrir el gusano de la cera, ¿vale? Si no están bien guardados, porque un cuadro limpio, limpio, en el que hemos extraído la miel y está seco, limpio y tal, no solemos tener ese problema. Entonces, tenemos los cuadros, pero se nos ha fallecido otra colmena. Las dos colmenas moradas han sido las que se han ido. Había dicho que no podríamos empezar peor los seguimientos de la colmena, así que este seguramente iríamos a mejor, iríamos a mejor. Pues caída en declive total, ahora sí que ya no creo que podamos tocar más fondo, pero bueno, lo arreglaremos. La colmena cuatro es una barbaridad, como está de fuerte. La otra colmena también está con abejas, no es como la cuatro, que es una locura. Así que tengo que pensar qué hacemos, hay que solucionar esto rápido e intentar arrancar con las dos colmenas que nos faltan. Y bueno, empezar de cero. Esto es también el día a día de la apicultura. Todos tenemos cuatro colmenas que se nos mueran dos, pues es el 50%, evidentemente es un fracaso, por así decirlo. Pero perfectamente el que tiene 500 colmenas se le mueren cinco o seis colmenas o más en todos los inviernos. ¿Vale? Así que nada, te dejo aquí, como ya sabes, nuestra página web para hacerte memoria y que la visites cuando lo necesites, para suscribirte, para ver más vídeos. Y nos vemos en el seguimiento número tres de las colmenas, en el que intentaremos haber logrado arreglar esto. ¿Vale? Así que nada, un verdadero placer. Chao.